Música Todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Ay que todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Música Suavecito, suave, suave Claro que sí Y enviamos otro saludo Para la gente de Los Rosales Allá por la 15 A la gente de Valle Verde San Nicolás Y nuevamente No te preocupes Willy Para Armando Todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Ay que todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Y los muchachos allá atrás Arriba las manos mi gente Arriba las manos Y la independencia con mucho cariño Y la independencia con mucho cariño Y la independencia con mucho cariño